Música 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 y me disto con la venidero infinito Volare, oh, 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 cantare Te bruto, te bruto, te bruto, te bruto Felice que estar en la su Volare, oh, oh, cantare Oh, 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 oh De Blu, de Vitori, Blu De Blu, de DJ, de Starela Su Guitarra Your round guitarra Yeah Forale, oh, oh cantare cantare nebu dipinto di blu felice di stare lassù oh cantare nebu dipinto felice di stare lassù guita su via vizu vizu i vizu neb vizu i vizu vizu o Oh la re, oho, oh oho, cancare Oh ho ho, cancare De blu, dipinto, dipru De blu, feliz, di stare la su Oh la re, oho, cancare Oh oh, cancare Oh ho, nea De blu, dipinto, dipru De blu, felice de estar lazo, de blu, dipinto de blu, felice de estar lazo, de blu, dipinto de blu, felice de estar lazo.